Siempre para nosotros es un gusto y un privilegio poder dar la bienvenida ante todos los medios a jugadores que vienen a darle brillo y prestigio no solamente a su carrera profesional, sino también al Club Tigres. Entonces, Antonio, bienvenido, Hércules, bienvenido, querido Joffre, bienvenido, Cacha, bienvenido, Marco Nahuel. Y obviamente para hacer esto más fluido, si ustedes le tienen que hacer una pregunta a alguno de ellos, por favor háganla y luego después ya nos quedaremos, Miguel y su servidor para preguntas de otra índole, con mucho gusto. Adelante. Para mí es un honor poder venir a un club tan grande como es Tigres, muy reconocido a nivel internacional. Estoy muy orgulloso de estar aquí y yo vengo a triunfar, a dar todo de mí para la institución, a ayudar a mis compañeros. Espero que pueda hacerlo de la mejor forma y bueno, ir todos por el camino que es lograr el campeonato. Ahora tengo la oportunidad de vestir la camiseta de Tigres y lo voy a representar de la mejor forma o a entregarme el 100% y triunfar con este equipo maravilloso. Mi idea es, bueno, primero adaptarme bien, cumplir este torneo y el que sigue, jugar principalmente y hacer goles para que se pueda renovar el vínculo con Tigres como ya está pactado en el contrato. Pero sin duda que vengo a dar lo mejor y sobre todo a intentar hacer goles que es la tarea del delantero. Con respecto a la titularidad, se lo tendrá que preguntar al Tuca. Es una especulación que hacés vos. Obviamente vengo a competir y a compartir por un puesto. Sé de los logros que han tenido los chicos que están en el club. Y bueno, aprender, aprender de este fútbol por mi estilo, la verdad que me gusta. Y bueno, seguramente tendré que aprender muchísimo, adaptarme, conocer bien a mis compañeros. Y realmente vengo con muchas expectativas y ganas de jugar. Después lo que suceda dependerá de mí, del técnico y de las circunstancias. Cada jugador que llegue a Tigres viene por algo. Este grupo es un grupo fuerte. La competencia interna no cualquier grupo lo tiene. Lo que yo puedo ver, y lo más lo comento en mi opinión de afuera, de lo que vi el torneo pasado a este nuevo Tigres, es la hambre que tiene. Creo que este grupo tiene una hambre para mostrar que es capaz de grandes cosas. Como ya han dicho, buscamos los primeros lugares, buscamos la guía, el primer objetivo y buscamos ser protagonista. Y más que nada veo ese deseo y ese hambre. Es algo importante. La verdad que desde un principio que empezamos a hablar con el ingeniero y con Miguel, ya habíamos dejado las cosas en claro. Creo que si bien tuvo un paso por Morelia, porque no había cabida en ese momento para estar en la institución, pero bueno, pasé por cosas importantes con la selección y bueno, ya eso quedó atrás. Ahora vengo a hacer mi propia historia también aquí en el club. Creo que tengo que lograr un título porque no lo he logrado tampoco en el fútbol mexicano y creo que es el club ideal para lograrlo. Creo que tenemos un plantel de buena calidad y creo que lo podemos hacer. La verdad, primero contento. Contento de llegar a un instituto tan grande. La verdad, cualquier equipo que pregunte por ti, sea que sea que está haciendo las cosas bien. Y más un equipo tan grande como es Tigres, con toda la afición, con todos los campeonatos y toda la historia que tiene. La verdad, para mí es un orgullo y un prestigio estar aquí. Y nada, no es no más llegar, sino quedarte, mantenerte porque sabes que la competencia interna es muy dura y cada vez si no estás al 100, pues te pueden sustituir. Entonces hay que tratar de trabajar día a día para cumplir los objetivos del equipo.